La Trenza de Infinito Si quieren algo diferente o ya saben con un poquito a trenzar y todo eso, igual ya este peinado les va a encantar porque crea una trenza muy diferente a la trenza francesa tradicional o a lo que hayan intentado antes. Y bueno, ahora sí, ya sé que no les gusta mucho que hablen mis videos, pero ahora sí les pido por favor que no se salten la primera parte en la que les voy a ir numerando como las franjas de cabello, porque creo que es la única manera de que se entienda mejor lo que estoy haciendo a la hora de trenzar. Entonces, por favor, no se la salten, es para que tiran mejor la trenza y pues nada, espero que les guste muchísimo y aquí les dejo el tutorial para hacerla. Lo primero que vamos a hacer es tomar un mechón de la parte de arriba de la cabeza y separarlo en dos. Ahora vamos a separar una sección del mechón 1 y ese se va a convertir en nuestro mechón 3. El mechón 3 va a ir por arriba del 1 y por debajo del 2. Ahora lo que vamos a hacer es apartar ese mechón y agregar un nuevo mechón que va a ser el mechón 4. El mechón 4 va a ir por debajo del 3, por arriba del 2 y por debajo del 1. Y después vamos a unir el mechón 3 con el mechón 2. De esta manera vamos a tener el mechón 4, el mechón 1 y el mechón 3 más el 2. Ahora vamos a tomar un nuevo mechón que va a ser nuestro mechón 5. Este mechón 5 va a ir por debajo del 4, por arriba del 1 y por debajo del mechón 3 que juntamos con el 2. De esta manera vamos a tener el mechón 4, el mechón 1, nuestro mechón 2 que nos quedó y el mechón 5. Lo que vamos a hacer es tomar el mechón de un extremo y apartarlo. Vamos a agregar nuevo cabello y lo vamos a pasar por debajo, por encima, y por debajo. Y juntamos el mechón que nos haya quedado en el extremo, de donde agregamos cabello. Vamos a hacerlo de nuevo. Apartamos el extremo. Agregamos cabello. Lo pasamos por debajo. Por encima y por debajo. Apartamos nuestro nuevo extremo. Y agregamos a la trenza el extremo de donde agregamos cabello. Entonces vamos a ir agregando cabello, pasando por debajo, por encima, por debajo, y apartamos. Y agregamos el cabello. Y agregamos el cabello. Bueno chicas, eso fue todo. De verdad espero que me hayan entendido. Si les quedó alguna duda, si les quedó alguna duda, si puedo resolverles algún comentario por aquí en los comentarios o en mis redes sociales sobre la trenza, sobre el peinado, sobre alguna duda a la hora de pasar el cabello. Este, por favor, no duelen en dejármelo. Yo la verdad sí tardé como varios intentos en agarrarle la onda a esta trenza. Hay muchísimos tutoriales en internet. Hay muchísimas técnicas para hacer esta trenza, esta duda única. Entonces, pues, no se rindan. De verdad, sí cuesta muchos intentos. Pero, al final ustedes ven que el resultado se ve bastante padre. Muchas gracias a mi hermana, Jimena, por haberme prestado su cabello para este video. Yo solo en mi cabello jamás lo hubiera logrado mientras les explicaba todo. Y, pues, nada. Espero que todos estén súper bien. Ya se acerca la Navidad. Ya se acerca como las fechas de estas de compras locas y eso. Ya se acerca también el fin de semestre. Entonces, espero que también estén relajados por esa parte. Que se lo lleven con calma. Y, bueno, les dejo aquí de nuevo mis redes sociales. Este, donde pueden dejar cualquier comentario. Ya se dejó por aquí o por acá. Otros videos que pueden ver. Que pueden ver este... Para ver este canal. De otros de peinados, otros de maquillaje. Lo que quieran. Y, por favor, suscríbanse. Ya somos más de 600 suscriptores. Y, pues, nada. Este, me emociona mucho seguir haciendo estos videos para ustedes. Nos vemos la próxima semana.